Hola que tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal en esta ocasión en particular aprenderemos acerca de como probar si nuestro micrófono en la computadora funciona correctamente por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video comencemos Bienvenidos a comohacer.com Pues bien como sabrás Windows es uno de los sistemas operativos más utilizados a nivel mundial y lo cierto es que este sistema operativo tiene muchísimas características y funcionalidades que lo hacen un sistema operativo muy interesante ya sea para trabajar, estudiar, comunicarnos, etc. y de hecho en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de este sistema operativo para que aprendas a utilizarlo, configurarlo y todo este tipo de cosas pero en esta ocasión queríamos hablar específicamente acerca de como podemos probar si el micrófono de nuestra computadora está habilitado y es que déjame decirte que lo primero que debes verificar en caso de que estés utilizando un micrófono externo es si está conectado correctamente o si está encendido o tiene un volumen óptimo ya que en algunas ocasiones puede ser que el micrófono no está conectado o simplemente está apagado o no tiene volumen una vez que hayas verificado esto vas a dirigirte a tu computadora y una vez acá simplemente vas a venir en la parte inferior izquierda en el apartado de configuraciones luego vas a seleccionar en sistema y acá vas a venir en el apartado izquierdo donde dice sonido ahora como puedes ver vas a dirigirte a la opción que dice entrada acá van a aparecer los diferentes micrófonos que tiene tu computadora en caso de que veas que la barra de abajo se mueve cada vez que hables es porque este micrófono que estás seleccionando funciona correctamente de hecho puedes utilizar el solucionador de problemas para así solventar cualquier problema que tenga tu micrófono si ves que tu micrófono no aparece en este apartado puedes venir en la parte superior derecha en panel de control de sonido acá se te va a desplegar esta ventana la cual debes dirigirte a la opción de grabación y te verán aparecer los micrófonos que tienes conectado en su computadora de hecho puedes mostrar los dispositivos deshabilitados y los dispositivos desconectados para que te aparezcan cada uno de ellos en caso de que veas que el dispositivo o el micrófono está desconectado o deshabilitado basta con simplemente darle clic derecho, seleccionar habilitar y listo en este caso mi micrófono está funcionando correctamente pero de todas formas puedes simplemente darle en propiedades y revisar ya sea el volumen del micrófono desmarcar esta casilla para que las aplicaciones no muevan el volumen o desactiven tu micrófono, etc luego simplemente le hacen aceptar y listo como pudiste ver es bastante sencillo verificar si tu micrófono está funcionando correctamente de todas formas puedes intentar conectar tu micrófono en otro puerto USB para ver si el problema se ha solucionado si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada también encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología un saludo y adiós